Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. En esta ocasión les voy a enseñar a realizar un hechizo para que esa persona que te ha hecho daño te pida perdón. No sufran más por orgullo. Si has tenido una pelea y quieres que esa persona venga a tus pies a pedirte perdón, no dudes en realizar este hechizo. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Los materiales son los siguientes, un poco de azúcar morena, un bote de cristal con tapadera, agua del grifo, un cuadro en blanco, una cuchara, un lápiz de grafito negro y una vela de color blanco. Cuando ya tengamos todo el material necesario vamos a proceder a realizar este hechizo. Es muy importante que en este momento estés sola, que tengas calma y estés concentrada. Así podemos ya comenzar el inicio del ritual. Lo primero que vamos a hacer es encender nuestra vela de color blanco. Ya sabes que lo puedes hacer con un fósforo o cerillo de madera. Y lo apagas agitando la mano. El fuego nunca se sopla porque el elemento aire le resta fuerza. Ahora, mirando la llama de la veladora, te vas a concentrar en tu objetivo. Mirando fijamente, te vas a tomar algunos segundos para visualizar todo aquello que esperas de este hechizo. Concéntrate. Mira el rostro de esa persona. Grábatela en la mente. Mírala en tu imaginación. Cuando ya esté completamente enfocada esa persona en tu mente, entonces ya puedes alejar un poco tu vela. Y en el papel vamos a escribir el nombre y apellido de esa persona que queremos que nos pida perdón. En mi caso será Ana Gutiérrez. Ana Gutiérrez. Y sobre todo el papel vamos a colocar siete veces pídeme perdón. Vamos con la primera, pídeme perdón. La segunda, pídeme perdón. La tercera, pídeme perdón. La cuarta, pídeme perdón. La quinta, pídeme perdón. La sexta, pídeme perdón. La séptima, pídeme perdón. Con esto vamos a agilizar el proceso y añadiremos sobre lo escrito una cucharada de azúcar. De esta manera. La vas a colocar en el centro y con el lápiz vas a hacer tres círculos. Uno, dos y tres. A continuación lo vamos a doblar como si fuera un sobrecito, para que el azúcar no se salga. Hazlo con tranquilidad. Recuerda que los hechizos no se hacen corriendo y mucho menos con desesperación. Tienes que estar confiada de que esto te va a funcionar, porque así es. Acercamos nuestro frasco y dejamos caer nuestro paquetito. Ponemos nuestras manos de esta forma y diremos Deja de lado todo el orgullo y vuelve hacia mí. Al pedirme perdón, te sabré perdonar y comenzar de nuevo. No tengas miedo, que aquí te espero. A continuación vas a añadir una cucharadita más de azúcar. Y con el agua vamos a aplicar siete cucharadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Luego le aplicamos siete gotas o siete chorros de la cera de la veladora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Para luego cerrar nuestro bote. Ahora, ¿qué haremos con nuestro hechizo? Lo esconderemos donde nadie pueda verlo. Y ahí lo dejaremos hasta que esa persona vuelva para pedirnos perdón. La vela dejas que se consuma por completo. Cuando esa persona regrese y nos haya pedido perdón, entonces tiras el contenido del frasco en algún desagüe o en la taza del baño. Si lo haces muy convencida, muy pronto llegará esa persona a pedirte perdón. Ya lo verás. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.